No olvide los beneficios, ¿ok? Y entre esos beneficios hemos visto dos recién, son seis. Primero, que Él perdona todos nuestros pecados. Segundo, que Él sana todas nuestras enfermedades. Y ahora voy a ver, a ver si escribe cuánto lo que alcanzo, voy a tocar dos. Voy a hablar sobre, dice que Él nos saca de los sepulcros y nos da su amor y su ternura, ¿ok? La verdad, para entrar en esto, ¿qué es un sepulcro? Había que primero definir qué es un sepulcro. Un sepulcro es una construcción física que se construye para cadáveres, que puede ser para uno o varias personas. Y la mayoría de nosotros, quizás en algún momento de nuestra vida, íbamos camino a un sepulcro o estábamos en un sepulcro. A veces la muerte nos rodea a nosotros. A veces uno puede sentir muerto su vida familiar, su matrimonio, su vocación, porque no sabe qué hacer con su vida. Y eso es muerte, porque cuando uno no encuentra una respuesta, es porque uno está muerto interiormente. Las depresiones son muertes. La depresión es mucho más que decir estoy triste. Es una profunda tristeza que enseguiese a la persona y que en muchos casos la lleva a la muerte. Y muchos de nosotros, antes de conocer a Dios, porque antes de conocer a Dios nosotros éramos ciegos, éramos sordos y éramos duros. Y el Señor, cuando lo conocemos, nos empieza a sacar las vendas, los tapones de los oídos y nos saca las vendas que teníamos en la boca. Y por eso a veces cuando comenzamos a caminar en la vida del Espíritu, uno dice, parece que ahora que camino las cosas de Dios, se me complican más. Y se complican más porque ahora pueden ver, ahora escuchas y ahora hablas. Antes no hablabas. Hay un pensamiento filosófico que dice, me encanta, dice, digo no tener enemigos porque nunca dije la verdad. A veces personas, para no perder a la gente, dicen una cosa, uno dice, sí, 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 sí. Dice otro, sí, 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 estoy de acuerdo, lo mismo que yo pensaba. Pero cuando el Señor empieza a sacar las vendas, uno empieza a defender sus decretos, sus derechos y uno dice, y eso obviamente te va a traer problemas. Y tenemos problemas cuando empezamos a ver porque lo que para mí antes era normal, hoy día el Señor me lo cuestionaba. Y esa es una realidad, hermano. Dios nos tiene que cuestionar. Porque si no nos cuestiona, es como si se miramos igual. Y ahí entra el conflicto y ahí donde uno dice muchas veces, parece desde que empecé a ir a la iglesia, desde que empecé a ir al grupo de oración, desde que empecé a ir al retiro del jardín de Dios, parece que ahora la cosa se me complica. Porque ahora debemos. Ahora escuchamos. Entonces, cuando nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos en sepulcros o íbamos ya camino en sepulcro. Entonces, yo me hice la siguiente pregunta cuando preparé este tema. ¿Cuáles son los sepulcros del siglo XXI? ¿Cuáles son las muertes espirituales del siglo XXI? ¿Ya? ¿Cuáles son las situaciones que me llevan a la muerte? Y el Espíritu Santo me colocó, primero, lo que nos van a llevar a la muerte son las tendencias viciadas o los vicios, adicciones. Las tendencias viciadas son aquellas cosas, aquellos comportamientos que yo, por mucho que yo quiera mejorarlas, no he podido. Porque de ahí viene el nombre, tendencia viciada. Es decir, eso ya está viciado. Y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos en esos sepulcros hoy porque quiero salir, pero no puedo. Quiero salir de una adicción, pero no puedo. Quiero sacar, quisiera que mi hijo saliera de esa situación, pero ese hijo, o ese esposo, o esa esposa, esa hija, está sitiado, está en ese sepulcro. Está como si estuviera muerto, muerto interiormente. Por eso no puede. Por eso cuando interviene el Espíritu Santo en la vida de alguien, el Señor empieza, es como si nos extendiera su mano y nos saca de ese estado. Yo, en la Argentina, he aprendido a conocer mucho, todas las personas con adicciones, leído a predicar varias veces, adictos. Y el mayor conflicto que me dicen ellos cuando en las conversaciones dicen, ¿qué es el fin de semana? Porque el fin de semana invita al carrete, invita a la jarana, a la fiesta, y uno de los jóvenes me dijo, para mí es muy difícil, Jaime, el fin de semana, porque en mi casa se toma mucho. Es decir, los papás, es como si no estuvieran ni ahí con el chico. Entonces, se tienen que ir a un lugar que se llama Dulce Refugio, que es un lugar hermoso en la Argentina, un lugar donde es campo, y ahí se está construyendo el centro para que cobija a muchos adictos, hombres y mujeres, y hay monitores y hay un psicólogo, una psicóloga ahí, que ayuda a los jóvenes. Entonces, la renovación carismática está muy fuerte trabajando en ese campo, porque la renovación carismática tiene una gracia que no todos los movimientos la tienen, que tenemos fuerte lo que se llama la oración de sanación interior. No hay sanación física, sino hay una sanación psicológica o emocional. Y en ese campo, la oración de sanación ayudará mucho a la persona que tiene una tendencia iniciada. El Señor coloca, va sanando, porque, a ver, cuando se provoca una herida en la vida de una persona, se dañan los sentidos, ¿ok? Se dañan los sentidos, por lo tanto se daña la memoria que da herida. Entonces, la memoria, cuando se ora por sanación, se tiene que pedir la sanación de la memoria que fue herida. Porque a veces nosotros pedimos sanación, pero olvidamos que una herida se provocó por nosotros, por un lugar, por un sentido entró la herida, y entró a veces por el sentido de la misión, que era bloqueado. Por eso a veces hay personas que están heridas en la memoria auditiva, cuando les hablan fuerte, cuando una persona alza la voz. Yo conozco un niño que cuando su mamá le hablaba fuerte, el niño hacía esto. ¿Por qué le hablaba fuerte? ¿Por qué su mamá no lo quería tener? Venía con opciones de rechazo ese niño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que sanar. Y en ese sentido, en la renovación carismática, se puede orar por la raíz, y eso lo regala el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo muestra la raíz. Entonces, toda tendencia viciada tiene una raíz, tiene un origen, se originó en algún momento de la vida. Esto puede ayudarle a aquellos que a veces atienden personas, ayudan. Hay una enfermera en los Estados Unidos, que trabaja mucho, Barbara Schlemmel, que trabaja mucho en el Ministerio de Sanación, y dice que cuando ella atienda a una persona, a un enfermo, lo primero que le pregunta al enfermo, a la persona que está atendiendo, ¿qué sucedió en aquel momento cuando empezó a experimentar una situación de conflicto? ¿Qué acontecimiento? ¿Qué sucedió? ¿Qué le llevó? Entonces la persona habla, habla, y en el hablar, le ayuda a ella, dice, a discernir por dónde puede estar la raíz de la situación. Porque no podemos orar por una situación así, sobre todo cuando hay espíritu de muerte, sino que tenemos que identificar la raíz de dónde está esa situación. Una persona que parte con una adicción, por ejemplo, no parte de la nada. Hay muchas cosas que influyen, el ambiente, la formación, situaciones que han marcado la vida y que lo ha llevado a una persona a tomar esa opción de opción. Otra situación que hoy día vemos muy frecuente son situaciones de opresión hoy día. Hoy día hay mucha gente que se siente oprimida. Es como que siente como que siente como que una opresión, que son opresiones espirituales y que esas personas si no son atendidas, no son ayudadas, como que también entran en un estado de muerte porque no encuentran salida, porque hay personas que no piden ayuda y uno debe de pedir ayuda cuando se siente así. También las situaciones que nos pueden llevar a sepulcros o podemos estar viviendo en sepulcros son cuando hemos recibido maldiciones. Las maldiciones son ataduras que nos pueden llevar a ataduras espirituales personas que quieren buscar a Dios pero nada resulta, no avanzan en su vida espiritual o en su vida económica, en su vida de relaciones afectivas porque puede haber una maldición de una persona y esa maldición tiene que ser liberada. Pasa mucho también que hay una relación no es lo mismo pero con las misiones preestablecidas que a veces hemos nacido nosotros a veces con misiones preestablecidas los papás dicen este va a ser para nuestra vejez y ya implantaron la misión preestablecida y por eso a muchos no se casan porque ya vienen con la misión preestablecida y esa misión le impide verse afectivamente en su vida como una persona porque ya le viene implantada la misión preestablecida en la oportunidad yo tuve una situación así con una persona y ellos este matrimonio le implantó al hijo sentó a la bebé de dos añitos el chiquitito tenía como cuatro añitos el niño nació con un problema y le dice lo sentó le dice tú vas a cuidar cuando nosotros nos muramos a tu hermano aquí dice una bebé de dos años y cuando yo predico sobre las misiones preestablecidas ella quedó horrorizada entonces fui a comer a su casa así que me pueden invitar a su casa y fui a comer a su casa y entonces me dice ella quedé muy preocupada por lo que tú comentaste ayer porque yo le impuse una misión preestablecida a mi hijita de dos años por su hermano que está enfermo él nació con un leve retardo entonces dice ¿qué tengo que hacer? bueno haz lo mismo sentémoslo frente a frente y tú le dices yo en el nombre de Jesús yo anulo ahora esa misión preestablecida que impuse sobre ti y queda liberada en este mismo minuto así que lo hizo así que vayan revisando muchas veces nosotros venimos con misiones preestablecidas hay cosas que ya están impuestas y es como lo que yo le dije en este último tiempo descubrí esto también con esto de la sanación sobre las sentencias médicas a veces vivimos sentenciados por los médicos los médicos implantan sentencias médicas sobre nosotros cuando nos dicen usted vivirá eternamente con este fármaco y hay de qué si usted no lo toma cuando a veces hemos ido a un retiro y Dios nos ha sanado y hemos sentido el poder de Dios que Dios ha tocado esa área en mi vida y uno dice me siento mejor ¿ah? ¿qué pasa? vamos bien vamos al médico y el médico te dice es que es imposible los exámenes de usted dicen han arrojado que usted no puede dejar de vivir sin ese fármaco ¿y qué pasa con nosotros? ¿qué pasa con nosotros? ¡le creemos! ese es el problema estoy despertando a ver que están durmiendo ¡le creemos! me mando mi gritito a veces porque algunas están ya le creemos le creemos al médico más que a Dios le creemos más al cáncer que a Dios ese es el problema nuestro hermano adulamos la gracia que Dios nos ha dado en un fin de semana por 30 lucas bendición de Dios hemos tenido comida hemos podido dormir hemos tenido terapia espiritual sanación liberación y me han conocido y me han conocido a mí un predicador y hemos conocido al que mueve todo esto a Jesús yo siempre coloco este ejemplo porque es radical y como hay aquí una monjita esto no le pasa a todas las monjitas hermano le pasa a algunas en una misa y oración por los enfermos una palabra de conocimiento sobre una sanación de un brazo izquierdo que alguien no podía levantar entonces yo digo en voz alta aquí hay una mujer que tiene un fuerte dolor en el brazo izquierdo y no puede levantar ese brazo Jesús te está sanando y cuando termina la oración la misa el sacerdote pregunta ¿quién es esa mujer que no podía levantar su brazo izquierdo y que está aquí y se levanta una monjita y la monjita le dice temeroso al padre yo padre yo no podía levantar mi brazo mire padre y tenía un fuerte dolor mire padre y toda la comunidad que la conocía todos la odían porque conocían la situación pero después este buen amigo mío va un mes después a visitarles y de nuevo la monjita salió a recibirle con el brazo tuyido y mi amigo cura que es muy impactante le dice y tú le dice y tú le dice Jesús yo no te había sanado es que padre fui al doctor y el doctor me dijo que era imposible que yo me sanara ¿se dan cuenta? porque a veces hermano le creemos más al doctor que a Dios y derrochamos derrochamos la gracia sanadora que Dios ha provocado en la oración o en el retiro por eso tenemos que dar gracias a Dios y no esperar el dolor porque a veces personas se sanan y esperan el dolor mañana me va a doler como a esta hora me empieza el dolor en la cadera como a esta hora como al mediodía entonces esperamos el dolor otro sepulcro que hay en nosotros son las depresiones otra otra sepulcro que nos puede llevar otra acción que nos puede llevar a los sepulcros son los intentos de suicidio hay personas que con el solo hecho de pensar me quiero morir ya se están auto sentenciando para irse a un sepulcro y a veces hermanos el demonio planta esos pensamientos los planta para que tú los ejecutes y como estamos heridos en las emociones se ejecutan porque nos sentimos desprovistos y también lo que nos puede llevar a un sepulcro son los resentimientos no perdonar es pecado mortal cuando tú no perdonas a alguien vamos a derechos sepulcro por esa persona que ha entrado con depresiones solamente por rencor y se enferma y yo diría ¿quiénesas son las situaciones que nos han llevado al sepulcro? y el Salmo 103 dice que me libra mi vida del sepulcro por eso tenemos que alabar a Dios porque la alabanza que acabamos de hacer coloca en movimiento la acción de Dios coloca en movimiento la libertad del Espíritu Santo en nuestra vida es decir que cuando nosotros alabamos Dios se comienza a mover por la libertad que yo le doy por medio de la alabanza y por eso mi alma dice el salmista mi alma se levanta y por eso desaparecen todas esas situaciones del siglo XXI que nos pueden llevar a los sepulcros el cuarto beneficio que dice Dios quien colpa de amor y ternura cuando hablamos de amor estamos hablando del buen amor no del amor que tiene fecha de vencimiento estamos hablando del verdadero amor Dios es amor nosotros queremos toda persona Teresa Calcuta decía que cuando ella salía a recorrer las calles en Nueva York y buscaba moribundos personas que ni siquiera nunca conocieron a Dios y le tocaba encontrarse con moribundos en la calle y antes de morir ella le decía a los moribundos ¿quieres recibir el amor de Dios? dice que ninguno ninguno le decía no nadie se resiste al amor entonces cuando nosotros recibimos amor el corazón ¿cómo se siente? se siente en paz pues porque me están dando amor pero me están dando del amor del bueno de Dios no del amor mío porque mi amor tiene fecha de vencimiento mi amor me da ganas de estrangular este no te soporto bueno eso pasa porque es consecuencia de otra cosa que lo he visto todos estos días si ustedes se han dado cuenta nosotros reprobamos a los demás porque aprendí a ser reprobado a mí me reprobaron y cuando una persona cuando un niño ve reprobación en sus padres ve reprobación en el colegio ve reprobación en sus primeras relaciones afectivas esa persona se va a acostumbrar a reprobar ¿y por qué reprobamos? porque fuimos rechazados pero no fuimos amados Dios dice que nos da su amor y su ternura es decir yo puedo saber que alguien me ama pero la ternura es bajar al corazón de cada persona el toque de Dios es como como nosotros partimos en este caminar espiritual yo sabía que Dios me amaba pero yo no tenía la certeza yo no tenía la seguridad yo no tenía la convicción porque lo sabía aquí pero eso no había bajado acá es como la niña de 5 años cuando se comenzó a quemar el internado y todos corrían se queman internados corran se queman internados corran y todos corrían y la niñita tranquilita arreglaba su ropita hasta que vino un inspector un hombre mucho más alto le dijo niña sal se está quemando el internado y la niña lo queda mirando con una ternura le dice si sé señor que se está quemando el internado pero mi papito es bombero y mi papito no va a permitir que a mí algo me pase cuando en la vida espiritual nosotros hemos tenido catástrofes en la vida espiritual tenemos que tener la convicción la seguridad la certeza que tenemos un papá bueno que sale a tu encuentro siempre tienes un papá que no se preocupa Dios se ocupa porque la preocupación está en este nivel psicológico dos mamás se juntan y le dicen oye sabes que estoy tan preocupada por mí como sé que le pasa hablaste con tu hijo no estoy preocupada y la otra le dice oye yo estoy tan preocupada por mi marido ¿qué cuesta le pasó? no fíjate que ahora está llegando tarde hablaste con tu marido no estoy preocupada es decir la preocupación no es acción hermano la preocupación está en este nivel psicológico saquen el fre y ocúpese Dios no se preocupa por nosotros Dios se ocupa y cuando tú y yo tenemos un momento difícil en la vida cuando toda la vida se nos mueve Dios se nos comienza a ocupar por eso Isaías 54 versículo 10 dice los montes se correrán y las colinas se moverán pero mi amor por ti no cambia en esta vida hermano todo se mueve todo no hay nada en esta vida que no se mueve solo el amor de Dios se mueve solo el amor de Dios permanece perdón permanece y tanto se nos mueven nuestras amistades se nos mueven nuestras relaciones afectivas se nos mueven nos cambiamos de ciudad estamos sanos mañana no estamos enfermos todo se mueve cuántas montañas en nuestra vida cuántas situaciones en nuestra vida están continuamente cambiando quizás esta tarde mañana cuando nos vayamos algo algo cambió en nuestra casa algo va a pasar no sé solo el amor de Dios permanece porque el amor de Dios es un amor eterno y Dios en su ternura hace que este conocimiento de Dios baje al corazón hace este camino este camino que es muy corto pero que en muchos casos nos cuesta mucho bajar y porque cuesta bajar el amor de Dios al corazón por lo que se llama las falsas imágenes de Dios nosotros tenemos implantadas falsas imágenes algunos tienen la falsa imagen del Dios castigador que es el más común otros tienen las falsas imágenes de un Dios abuelito que es súper lento y se demora tanto lo que yo le pido que pareciera que no me ama la ama el hermano por eso lo escuchan a veces la gente dice hermano pida por mí yo le digo Dios no tiene sobrinos Dios tiene hijos y tú puedes pedirle a Dios porque eres tu hijo eres su hija y no importa lo que tú hayas pasado o estés viviendo en tu vida tú tienes un papá que se ocupa por ti y esos catástrofes que estás viviendo hoy día Dios va a salir a tu encuentro por eso tenemos que extender la convicción de los trapecistas cuando vamos al circo que vemos a los trapecistas volar por el aire con una seguridad con una convicción vuelan y hacen piruetas ¿por qué? porque cada movimiento de los trapecistas está sincronizado pero si llegase a fallar un movimiento por segundos hay una red abajo ¿han visto? ¿para quién será eso? para que si llegasen a caer saben que no les va a pasar nada yo te pregunto a ti sin que me conteste a mí tú tienes la seguridad que cuando en la vida tú y yo no hemos caído cuando hemos errado en el banco tú tienes la seguridad que Dios está con su red con sus manos poderosa con su escudo para que tú no te hagas dar ¿cuántas veces Dios ha estado hoy en el banco? ¿cuántas veces el Señor ha salido a tu encuentro pero tu rabia tu impotencia te ha hecho pensar que Dios no está y nos sentimos huérfanos a veces de Dios la huérfandad pareciera que Dios ama a todos a todos le resulta a todos pero no eso se llama huérfanos de Dios pero no es la certeza la seguridad que Dios está ahí cuando tú y yo nos caemos más vale pararse mil veces que quedarse ahí botado en el suelo Dios está con su mano poderosa sacándonos de los sepulcros sacándonos de esas situaciones de muerte para que su amor pueda sanar dicen que el cáncer algunos estudios han determinado que el cáncer el 68% de la gente que tiene cáncer es por falta de perdón y que la falta de perdón es la ausencia del amor del amor del bueno del amor de Dios yo quisiera invitarte un momento a hacer un momento de oración que cierres tus ojos que veas todas las veces que el Señor a ti a mí nos ha sacado del sepulcro hace quizás un tiempo tú no conocías a Dios y Dios llegó en el momento oportuno porque Dios no llega ni antes ni después hay personas que dicen escucha me hubiese gustado conocer a Dios cuando era joven no te preocupes Dios llegó en el momento oportuno a tu vida ni antes ni después Señor me presento ante ti tal como soy te pido perdón por mis pecados por favor perdóname en tu nombre Jesús yo perdono a todos los que me han hecho daño y me perdono por todo el daño que yo he hecho a otros hoy renuncio a Satanás a los espíritus maléficos y a todas sus obras hoy me entrego por completo a ti Jesucristo te reconozco en este lugar en este día y en esta hora como mi único salvador personal como mi único Señor te entrego mi vida Señor para que tú tomes gobierno y autoridad sobre aquellas situaciones que son catástrofes en mi vida Señor sáname Señor libérame Señor y fortaleceme Jesucristo en alma cuerpo y espíritu ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús dígame cúbreme con tu preciosa sangre cúbreme con tu preciosa sangre coloca un círculo de tu sangre preciosa alrededor de mi familia principalmente de los más débiles Señor de los que no te conocen pon un círculo de tu sangre caliente roja sobre cada uno de los miembros de mi casa sobre mi trabajo Señor sobre mis bienes materiales sobre mis bienes espirituales Señor sobre cada uno de los talentos que nos has regalado cúbrenos Señor con tu sangre preciosa y llénanos lléname Señor de tu Espíritu Santo tu palabra dice en Romano 5 5 el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo yo quiero invitarte que ore por el que estás derecha toque el hombro la mano todos vamos a hacer ahora canales no importa que usted no sepa ahora yo voy a hacer la oración usted la hace suya lo que sabe orar ore bien Señor te presento el corazón de este hermano de este hermano tú lo amas más que yo Señor tú lo amas mucho más que yo Señor lo has aceptado y lo perdonaste la cruz lo sanaste y derramaste toda tu sangre preciosa para su justificación para ser limpio para ser sano para ser y poder vivir la vida de los hijos de Dios te pido que le liberes de todas las falsas imágenes que ha recibido de ti Señor en su infancia por palabras por situaciones por gestos sana su memoria auditiva visual de todas las veces que vio o escuchó que alguien le decía que Dios lo castigó te pido que tu amor restablezca eso Señor que tu amor pueda revelarle lo que tú eres tú eres amor Señor y yo quiero que este hombre que esta mujer experimente tu amor hoy una vez más llénalo de amor Señor llena sus emociones de amor llena sus sentimientos llena aquellas situaciones que no donde no recibió amor llena Señor esos niños que llevamos en el corazón porque quizás cuando éramos pequeños no recibimos ese amor de papá de mamá quizás no tuve esa ternura esas caricias hoy yo reclamo Jesús para este hermano mío para esta hermana mía tu amor Señor dale tu amor Señor dale tócale que tu amor Señor le haga experimentar que es un hijo amado una hija amada que tú lo formaste del vientre de su madre y lo formaste porque tenías planes proyectos sueños para el Señor sana Señor todo lo que fue dañado en este hijo Señor desde el momento de su concepción del momento en que tú lo pensaste en la eternidad Señor tu palabra dice Señor que tú amas todo lo que creas porque si no lo hubieses amado nunca lo hubieses creado Señor este hijo es una creación tuya no es producto de la casualidad tú lo creaste Padre y en tu hijo Jesucristo lo salvaste con su sangre preciosa yo te pido Señor que sale su corazón apretado esta tarde que se sienta amado que se sienta perdonado que se sienta un hijo amado una hija amada por ti Señor tú que eres el Dios de la vida bendito y alabado seas Señor hoy día dale ese amor personal y único Jesús bendito seas dale un abrazo al que está al lado sin palabras hermano dale la ternura a tu hermano sé ganar de ternura sé ganar de ternura de ternura sé ganar de amor déjate amar por Dios si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías que me le doy ese amor si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías semántica semántica y falta de amor si conocieras como te amo como te amo serías más feliz que no te amo si conocieras como te amo si conocieras como te amo si conocieras como te amo Abra sus manos, no abra Si conocieras cómo te busco Si conocieras cómo te busco Te darías de ti a dar mi corazón Si conocieras Si conocieras cómo te busco Cómo te busco Si conocieras más de vos Miren, abra sus manos así, hermano, miren Ustedes son flores ¿Ok? ¿Qué son? Flores Y formamos un jardín Un jardín de Dios Pero hay flores Hay plantas Que han perdido la turgencia ¿Saben lo que es la turgencia? Es cuando han perdido el agua Las flores, las plantas Se comienzan a marchitar Y si no le damos agua Durante un periodo determinado Se van a morir Hoy Dios está regalándonos su amor Y ese amor Y ese amor es el agua del Espíritu Santo Que nos hace recuperar la turgencia Nos hace recuperar la esperanza Nos hace recuperar el deseo de vivir Y que en esta vida no todo está perdido Padre Yo me levanto Yo me levanto Diga Yo me levanto Gracias a la turgencia de tu amor, Señor Levántese Levante sus manos Gracias, Señor Reciba, hermano, esa lluvia Esa lluvia Esa agua del Espíritu Santo En este minuto Bendito serás Bendito serás Bendito serás Agua está cayendo aquí Eso Levante su mano, hermano Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Si su gloria no caeré Si su gloria no caeré Si su gloria no caeré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Si su gloria no caeré A mí se nos levantaré Y su gloria no caeré Y su gloria no caeré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Dígalo, está cayendo Está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Dígalo, está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Dígalo, está cayendo Dígalo, está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Quiero invitarte Quiero invitarte Llegamos un momentito de adoración Suave, sí Coloque el amor, ese canto Si no sale una lengua, una boca Su gloria está aquí Está cayendo rocío hermano Agua, es un rocío suave Su gloria está aquí Buenasation Su gloria está aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!